... Y estamos con ese buen sabor de boca... ...del programa 1001 que celebramos la semana pasada... ...un programa inolvidable... ...dentro de lo que es la celebración de estos 23 años que estamos ahí... ...ahora comenzamos la temporada 23... ...con el programa de hoy, empezamos temporada 23... ...la semana pasada creo que hicimos Historia Televisiva... ...y con todo esto hacemos que este programa sea el programa tecano... ...a nivel de todas las televisiones andaluzas. Sí, yo creo que el programa de la semana pasada... ...un programa para mí de ensueño... ...un programa donde dar las gracias... ...a todos esos amigos que nos acompañaron desinteresadamente... ...que llamamos y que les faltó tiempo para venir... ...y pasar un rato con nosotros... ...y realmente que iremos desgrenando... ...porque tenemos mucha información sobre ese programa... ...pero no podíamos darle cabida en un solo programa... ...pero iremos sacando... ...pues todos esos establecimientos que han estado... ...con nosotros acompañándonos... ...y sacando la esencia de los ratitos que pasamos con cada uno. Pero hoy... ...esos establecimientos... ...esos establecimientos magistrales... ...con platos de 10... ...en el programa 1 en 101 Televisión. Jesús... ...especial, vamos a unir... ...dos establecimientos... ...y bueno, junto con el de los platos 10... ...vamos a irnos a Maribáñez... ...que fue uno de los triunfadores el año pasado... ...la de prueba pasada... ...dentro de los programas que hicimos... ...porque tuvieron más de un millón de visitas... ...en las redes sociales... ...fue algo inesperado, increíble... ...pero que bien se lo merecen... ...porque... ...Maribáñez y mi arma toa... ...hay algo especial... ...se mueve ahí un algo especial... ...que ustedes lo van a poder comprender y entender... ...a lo largo del programa de hoy... ...no sólo como gastronómicamente hablando... ...sino el nivel humano... ...que tienen las personas que allí están... ...Mari, Kiko, Bea... ...todos los que la familia que forma el mi arma toa... ...que ir allí... ...es verdaderamente un templo de... ...del buen saber, del buen estar... ...y del buen comer... ...empezamos el programa... ...empezamos... ...le decimos a nuestro compañero Carlos... ...que ponga la sintonía del programa... ...ahí está... ...y eso nos da pie para que podamos decir... ...bienvenidos... ...a un nuevo programa... ...justo al primer programa de la temporada 23... ...de Pa' Comer... ...Lamar, lamar, lamar... ...de bueno... ...ya saben ustedes que es el programa más gastronómico... ...pero el más gastronómico... ...¿de dónde Jesús?... ...de dónde va a ser?... ...del mundo mundial... ...y si eso lo dice mi querido amigo Jesús... ...eso a la misa y vuelve... ...y desde qué televisión... ...ay querido amigo... ...desde qué televisión va a ser... ...de la que ahora marca la diferencia... ...como es... ...101 televisión... ...como me dicen mis sobrinas... ...la televisión... ...re nos enamora... ...y sin perder un segundo... ...vamos a poner voz a la hostelería... ...a través de... ...un hostelero de siempre... ...como es Pascual Castilla Torrejón... ...que lo hace... ...con sal... ...y pimienta... ...hostelero para siempre... ...mi sal y pimienta... ...va dedicado hoy... ...a la nueva temporada... ...que estamos ya en verano... ...víspera, primavera, verano, feria, moto... ...y como siempre... ...mi sal y pimienta va dedicado... ...a mis compañeros hosteleros... ...desde sala, desde cocina... ...y lo único que yo os recomiendo... ...que lo hagamos muy bien... ...que lo hagamos muy bien, muy bonito... ...porque claro, vuelvo a repetir... ...Cádiz, Andalucía... ...está de moda... ...hemos pasado una feria de Sevilla... ...que creo que ha sido espectacular... ...pero eso es lo que yo... ...eso es lo que yo pido... ...para llegar a lo que ha sido ello... ...nosotros en Cádiz... ...somos capaces de hacer eso... ...y algo más... ...pero por favor... ...bien, bonito... ...preparado... ...el buen plato, la presentación... ...el camarero... ...la sala... ...la imagen... ...importantísimo... ...en la hostelería... ...porque es que... ...hay que venderlo... ...no solamente es vender... ...no solamente es poner un plato... ...hay que explicarlo... ...el de sala... ...tiene que estar muy preparado... ...y bueno... ...yo con esto... ...lo único que deseo... ...que nuestros compañeros... ...nuestros empresarios... ...nuestros hosteleros... ...que vendan mucho... ...para vender mucho... ...vamos a ganar... ...lo que son los profesionales... ...que es lo que hace falta... ...porque profesionales... ...hay bastante... ...y más en esta zona de Cádiz... ...que tenemos un don... ...que Dios nos ha dado... ...que somos muy alegres... ...que somos Pedro Zocí... ...vamos a ganar dinero todo el mundo... ...el empresario... ...y el profesional". Ven a AQ35... ...el restaurante terraza... ...del Hotel Jerez y Spa... ...un espacio... ...renovado con la atención... ...y calidad de siempre... ...en AQ35... ...Patio de los Naranjos... ...te espera... ...una amplia oferta gastronómica... ...con todas las medidas... ...de seguridad e higiene anti-covid... ...para tu tranquilidad... ...Avenida Álvaro Domec 35... ...Jerez... ...parking gratuito para clientes. Y ahora vamos a los triunfadores... ...de la temporada del año pasado... ...siempre decimos triunfadores... ...porque... ...posiblemente hayan sido... ...el programa que... ...el establecimiento que más visitas... ...ha tenido las redes sociales... ...más repercusión tuvo... ...más de un millón de visitas... ...más de un millón de visitas... ...algo hicieron bien... ...y algo hicieron para que tuviese... ...bueno solamente ese tirón... ...a nivel de redes sociales... ...sino después lo que les pasó... ...cuanta cantidad de personas... ...que fueron de comensales... ...de amigos espectadores... ...que fueron... ...allí a Maribáñez... ...a los palacios... ...para poder disfrutar... ...de esa comida tan especial... ...tan tradicional... ...tan auténtica... ...que elaboran allí... ...en Miarma Toa... ...en Maribáñez... ...que siempre lo decimos... ...está muy cerca de los palacios... ...sí, por eso... ...queremos empezar con esta nueva temporada... ...bueno... ...teníamos ganas de dar un paseo... ...hasta Maribáñez... ...y por eso... ...hoy venimos a disfrutar... ...de gente fantástica... ...en Miarma Toa... ...y por eso... ...y por eso... ...es que no es usual... ...de verme llorar... ...querido amigo... ...si hay algún establecimiento... ...que triunfó la temporada pasada... ...y con el que vamos a comenzar... ...esta nueva temporada... ...la 23... ...es en nosotros... ...que Miarma Toa... ...aquí en Maribáñez... ...muy cerquita de los palacios... ...lo que digo es verdad... ...o no es verdad... ...bueno... ...es que ellos triunfan... ...no por el establecimiento... ...por ellos... ...ellos son unas personas... ...increíbles... ...es un pequeño reducto galo... ...como yo digo siempre... ...acordándome de Astérix o Bélix... ...donde... ...se hacen los sueños realidad... ...como firmamos un día en ese azulejo... ...y donde realmente encuentra gente... ...que cuando llegamos... ...venimos a ver a la familia... ...porque ellos son... ...únicos... ...hacen acorde... ...esa cocina que hacen... ...porque lo hacen con corazón y alma... ...y por eso queríamos empezar... ...esta nueva temporada... ...después del programa tan fantástico... ...que hicimos la semana pasada... ...y con... ...tantos agradecimientos hemos tenido... ...pero creíamos que teníamos que empezar aquí... ...porque... ...esto es apostar a una quiniela seguro... ...a los 14 números y el suplementario... ...que vas a acertar... ...y por eso... ...hoy nos hemos venido... ...a Maribáñez a ver a nuestra familia de Maribáñez... ...a mi arma a todos... ...y junto a nosotros estamos aquí... ...con Kiko Ruiz y Beatriz... ...una alegría de veros otra vez... ...aquí por mi casa... ...triunfadores por encima de nosotros... ...o uno de los triunfadores... ...en la temporada pasada... ...porque... ...tenemos que decir... ...que uno... ...de los platos... ...que mostramos en el programa... ...ha tenido... ...más de un millón de visitas... ...eso... ...parece que hemos tenido... ...pero algo será ¿no? ...algo tendrá ese plato... ...para que llegue a tantísima gente... ...y que tenga un millón y pico... ...lo único que tiene es mucho corazón el plato... ...creo yo... ...a base de ese plato... ...como hay tantísimos platos más que ponemos aquí... ...pero yo creo que lo que tiene más es corazón... ...que es lo que se le pone... ...a lo que hacemos... ...creo yo ¿eh? ...pienso yo... ...Beatriz está aquí hablando de sala... ...Sala Beatriz... ...y cocina... ...y cocina también... ...y cocina también... ...y cocina también... ...yo hago de todo... ...yo hago de todo... ...donde me venga bien... ...soy de sala... ...jefa de sala... ...y controlo la sala... ...pero si hace falta en la cocina también... ...yo en todos lados... ...¿cuál es el espíritu de este establecimiento?... ...porque es un... ...es distinto posiblemente... ...a muchos de los que hay ahora mismo... ...y que nuestros amigos espectadores... ...de 101 Televisión... ...se pueden hacer que a veces... ...nosotros proponemos... ...si ustedes disponen... ...nosotros les vamos a proponer hoy... ...aquí en este escaparate... ...en este programa 1002... ...que puedan venir aquí a Baribañe... ...que vean con la familia... ...con los compañeros de trabajo... ...con los vecinos... ...con los amigos... ...con quien quieran pero vengan... ...y descubran ustedes un establecimiento... ...que les va a sorprender... ...estamos comentando... ...cuál es la filosofía... ...cuál es un poco ese sentimiento... ...de este establecimiento... ...voy a ver si está de acuerdo conmigo... ...yo creo... ...que lo que tiene este establecimiento es... ...que le damos... ...a los comensales... ...a la gente que viene de fuera... ...lo que queremos es transmitirle nuestra alegría... ...y la manera de trabajar nuestra... ...para que ellos se sientan a gusto... ...no hay otra... ...que desde el minuto uno... ...estén ellos aquí... ...con nosotros... ...y que parezca que nos conocen de toda la vida... ...creo que no hay más... ...voy a apuntar una cosa... ...fíjense hasta qué punto... ...ellos le dan tanta importancia... ...a los clientes... ...que en todos los establecimientos... ...sus propietarios... ...son formas de trabajar diferente... ...están locos por duplicar las mesas... ...o triplicar las mesas... ...o cuatriplicar las mesas... ...aquí se reserva una mesa... ...y aquí no se... ...dobla una mesa... ...como diríamos en el argot hostelero... ...aquí uno reserva una mesa... ...y hasta que termine... ...porque ellos... ...cada persona que viene aquí... ...es una noche diferente... ...un medio día diferente... ...y es muy importante que disfruten... ...que no haya prisa... ...que no te estén mirando así por el reloj... ...hasta eso... ...cuidan el detalle... ...por eso... ...Maribáñez, Miarma Toa... ...todo junto a Miarma... ...eh... ...que eso es muy importante... ...eh... ...y Toa con dos As... ...que lo busquen... ...tenéis que llamar por teléfono... ...para reservar... ...por eso se hace tan especial... ...venir a disfrutar... ...de una cosa... ...diferente y única aquí... ...pero vamos a ir... ...antes de pasar a los platos... ...que vais a ir a preparar... ...en este escaparate gastronómico... ...si me decimos que este es... ...el gran escaparate... ...o la gran pasarela gastronómica... ...de moda... ...de moda en este caso vamos a ver... ...de una comida... ...o de una cocina más popular... ...pero que está dentro de lo que es el ámbito... ...y muy aceptada por la mayoría del público... ...perfecto... ...o de los comensales... ...correcto... ...vamos a ir viendo un poquito... ...lo que estaba diciendo Jesús... ...a colación... ...hay que llamar por teléfono... ...hay que llamar por teléfono... ...porque... ...la razón... ...porque es que aquí normalmente... ...hay demanda... ...hay demanda... ...quiere decir que aquí... ...los fines de semana hay que llamar... ...mínimo de dos a tres semanas de antelación... ...para reserva porque... ...estamos completos... ...recordemos que se abre de... ...de jueves a domingo... ...abrimos de jueves a domingo... ...y por la mañana... ...en principio hasta... ...hasta junio... ...hasta la primera semana de junio... ...que ya solamente empezamos a dar... ...el servicio de cena... ...ahora solamente el servicio de... ...de mediodía... ...de almuerzo... ...correcto... ...eso es un poco lo que teníamos que transmitir... ...para que tengan claro... ...que pueden ustedes venir aquí... ...a Maribáñez... ...a Mi Armatoa... ...que llamen ustedes por teléfono... ...que es lo conveniente... ...sobre todo para que pensando de que... ...seguramente dos o tres semanas... ...van a tardar en poder atenderle... ...porque lo tienen todos... ...y recogido... ...y que vosotros como bien decís... ...y ha dicho Jesús... ...que es vuestro espíritu... ...de que el que venga aquí... ...explícalo... ...que el que viene... ...llama por teléfono... ...aquí hay que llamar por teléfono... ...622 17 27 22... ...llamas a Mi Armatoa... ...lo mismo te atiende Beatriz... ...que te puede atender Maris... ...el número es 622 17 27 22... ...que es Mi Armatoa... ...con Doha... ...no pueden ver la página... ...¿cuál es el sistema que te reservan?... ...nos llaman y reservamos... ...ya les reservamos la mesa... ...a las dos de la tarde... ...para... ...da igual... ...a partir de la una... ...a la hora que ellos quieran... ...porque la mesa que reservan los clientes... ...puede llegar a partir de la una... ...a la hora que quieran... ...no sé ni a la una ni a las dos... ...a partir de la una... ...porque esa mesa no se va a sentar nadie... ...na más que la tiene reservada... ...bien... ...pues dicho esto... ...¿qué te parece si que una imagen... ...vale más que mil palabras... ...si comenzamos un poco con la elaboración... ...de alguno de los platos... ...que hoy nos vais a proponer... ...nosotros lo vamos a proponer... ...hoy... ...vamos a proponeros... ...el volcán... ...el volcán... ...y explícanos... ...explícanos qué significa lo del volcán... ...lo del volcán... ...porque es muy curioso... ...es muy curioso... ...bueno tú... ...tú explícalo tú... ...el volcán es... ...un nombre... ...que le puso... ...un cliente... ...porque lo pusimos en redes sociales... ...para que opinaran y nos dijeran nombres... ...y al que eligiéramos... ...eligiéramos de todos los que nos dijeran... ...que nos gustara... ...y vamos a regalarle una mariscada... ...que además vinieron y la disfrutaron... ...toda la familia... ...entonces entre ellos elegimos un nombre... ...que es el volcán... ...se llama el plato del volcán... ...y es un plato que lleva... ...una base de patatas fritas en rodajas... ...lleva unos langostinos al ajillo... ...alioli... ...que hacemos nosotros caseros... ...y un huevo frito encima... ...y eso está... ...cuántas visitas... ...o cuántas propuestas de nombre... ...hubo para este plato... ...casi 8.000 propuestas de nombre... ...para el plato... ...8.000... ...8.000... ...para una propuesta de plato... ...en Maribáñez... ...parece mentira... ...pero tuvimos que elegir... ...entre 8.000 nombres... ...para un plato... ...como tú dices... ...vale que más mis palabras... ...para ver... ...que estamos en Maribáñez... ...estamos en Maribáñez... ...es una pedanía pequeñita... ...de Los Palacios... ...en la provincia de Sevilla... ...muy pequeñita... ...pero aquí estamos y nos conocen... ...venga pues vamos a verla... ...si te parece... ...si empecimos... ...muy bien... ...muy bien... ...patatitas que las... ...las hemos cortado en rodajitas pequeñitas... ...esta sí es una patata... ...eh... ...de las que yo uso para... ...eh... ...de Frey... ...que son de las patatas agrias... ...y... ...y esta pues... ...vamos a dejar un poquito... ...que se caliente un poquito más... ...pero como va todavía... ...vamos a seguir con los... ...con las... ...la continuamos... ...es una cosa rápida... ...un poco de aceite de oliva... ...le vamos a poner... ...eh... ...aquí que tenemos... ...una guindigita aquí... ...este aceite lo vamos a encender... ...para que vaya para el huevo... ...a esta que vaya calentando... ...dejamos que caliente también un poco... ...el aceite... ...y... ...no hay tampoco mucho que... ...que esperar... ...porque esto se hace rápido... ...le vamos a poner... ...unos ajos en lámina... ...este es un plato también muy demandado aquí... ...si... ...es del... ...el aceite frío no importa... ...porque lo que vamos a intentar... ...es que luego... ...que se haga bien... ...le ponemos unos granitos de sal... ...que tenemos aquí... ...entonces recordamos que estamos haciéndolo en directo... ...que estamos haciendo una grabación... ...y que bueno... ...que esto va como surge... ...como surge las cosas... ...pero bueno, pero que así... ...como nos gusta a nosotros... ...sí... ...y ahora lo vamos a tapar... ...para que esto ya coja cuerpo... ...y se vea, nos venga arriba... ...mientras tanto... ...recuerdo que tenemos un perro puesto... ...para poner... ...el huevo... ...que vamos a hacer un huevecito frito... ...que es el remate de los remates... ...para... ...para ese plato... ...ahora me voy yo otra vez con las patatas... ...vale... ...a vez si ya está calentito... ...la mezcla del aceite... ...ahora con el... ...lo que está soltando de... ...eh... ...el langostino... ...dejamos que... ...que se reduzca el vino un poquito... ...y a continuación le vamos a hacer un poquito de pimentón dulce... ...para que estén los langostinos... ...como deben de estar en su puntito... ...para ponérselos las patatas... ...que estamos... ...en las freidoras con ellas... ...y el huevo, mira el huevo... ...y el huevo, se parece que está dibujado... ...mira que bonito... ...el huevo parece que está dibujado... ...tiene todo el arte... ...¿esto está ahora ya a punto? ...esto está ya para rematarlo... ...ves como está ya... ...que ya ha evaporado el vino... ...pues... ...lo que es... ...la puntita tan sola de pimentón dulce... ...yo siempre digo... ...que lo generoso que son... ...los cocineros dándonos y mostrándonos su receta... ...para que vean que no hay problema ningún... ...para que no hay una trampa de cartón... ...mira el color que está cogiendo... ...entre el vino, el pimentón... ...es ajito... ...que bueno... ...la reducción que está afuera... ...y el color que está cogiendo... ...esto ya está... ...vale, esto ya lo apartamos... ...bien, esto es una de los ingredientes... ...vamos a decirle de la parte que lleva este plato... ...efectivamente... ...este volcán... ...a ver cómo echa... ...a ver que echa ese humo... ...a ver... ...verá cuando lo volquemos... ...verá cómo va a estar... ...que eso va a estar... ...¿cómo va a ir? ...esto está listo ya... ...mira hasta el color de las patatas... ...que todos son pequeños detalles... ...y las patatas... ...frescas, frescas, frescas... ...como se puede comprobar... ...mira... ...ahí ya Beatriz ha puesto las patatas... ...y ahora le ponemos... ...es que se imprenda esa patata... ...como le ve... ...como le ve... ...pa que... ...que lleve todo el jugo... ...que rico que... ...tiene que estar con ese saborcito... ...y ahora... ...el volcán ya va echando humo... ...ese volcán va echando ya humo... ...ahora la lava, la lava... ...tiene que ver la lava... ...la lava... ...por el alioli... ...alioli... ...alioli... ...que hacemos nosotros caseros... ...ay, ay, ay, ay... ...porque eso lo bueno es ahora... ...como yo digo... ...rebojado, rebobado... ...todo rebobado... ...ay... ...y ahora le presentamos... ...y como yo digo siempre... ...sí... ...pues vuestro permiso... ...sí, claro... ...la cocina del Mian Matoa... ...el Romero... ...el Romero, ahí está... ...señores... ...ese es el volcán... ...ese es el volcán del Mian... ...ahora os voy a presentar... ...el Flamenquín de Carrillada... ...que... ...la propuesta esta pues... ...nuestra propia... ...que esto no lo encuentra nadie... ...en ningún sitio... ...una más que aquí en el Mian Matoa... ...es un distraccionista... ...que ha dicho Flamenquín de Carrillada... ...de Carrillada... ...vamos a ir explicándolo... ...y vamos a ir explicándolo... ...y vamos a ir explicándolo... ...sobre la marcha... ...vale... ...pues vamos... ...pues mire... ...pues vamos a empezar... ...con... ...esta loncha... ...de jamón de york... ...pero de pavo... ...porque yo la utilizo de pavo... ...vira... ...montamos una... ...sobre la otra... ...con esta... ...queso... ...yo pongo siempre uno en el centro... ...para coger más o menos la medida... ...porque es muy importante coger la medida... ...y lo ponemos así... ...quitamos el sobrante de los lados... ...pero... ...oye que esto está muy rico... ...lo ponemos ahí... ...y no tiramos nada... ...de nada ¿vale?... ...y lo ponemos aquí... ...las manos limpias... ...porque es también... ...es cierto que los cocineros tenéis... ...tenéis también la posibilidad de que tenéis... ...lo que se dice... ...el carnet de manipulador... ...efectivamente... ...además... ...las manos... ...es un utensilio más de la cocina... ...pero eso sí, siempre... ...estamos trabajando con... ...y cuántas veces te lavas las manos... ...al cabo de... ...de un servicio... ...una cuanta así... ...madre de Dios... ...pues ahora... ...hemos cogido solamente... ...lo que es la... ...la yema del huevo... ...los huevos son de... ...el color de la yema del huevo ¿vale?... ...el amarillo, amarillo, amarillo... ...esos huevos de campo... ...esos huevos de campo... ...lo utilizo como si fuera un pegamento... ...vale, solamente la yema... ...ahora a continuación... ...nos vamos... ...a esta carrillada... ...que hice anoche... ...esto es una carrillada... ...que la hice anoche para poderla... ...hacerla hoy ¿no?... ...puedo poner la cuchara... ...puedo meter para que se vea... ...este para que se vea un poco en casa... ...por favor... ...esa es la carrillada... ...se vea simplemente... ...esa es la salsa... ...la salsa... ...eso es... ...¿qué tiempo tardas tú en hacer una carrillada?... ...dos horas y media más o menos... ...aproximadamente dos horas y media... ...hay que darle mucho tiempo para que la carrillada... ...en el momento que le toque... ...con la punta del tenedor se deshaga... ...que eso es lo suyo... ...porque la carrillada es una carne muy fibrosa... ...y entonces... ...lo bueno es darle tiempo... ...no... ...que no haya carrera en hacerla... ...no podemos tener carrera... ...en hacer la carrillada... ...darle tiempo... ...suaguita... ...y vámonos que nos vamos... ...a poquito a poco... ...pues ahora vamos a meterle... ...el cucharón... ...el color de la salsa... ...pues vamos a... ...coger unos trozos... ...como estos pequeñitos... ...porque vamos a intentar de coger los más pequeñitos... ...que ese sería un poco el relleno... ...de este gachopo... ...porque tú no eres cachopo... ...no... ...tú le has puesto el nombre de cachopo... ...no, no, no, no... ...esto es flamenquín de carrillada... ...el gachopo ya te lo daré el otro día... ...correcto, correcto, correcto... ...es flamenquín de carrillada, correcto... ...ya teniéndolo aquí... ...lo que hacemos es desmenuzarlo... ...qué importante... ...mira... ...solamente con el tenedor, ¿eh?... ...solamente con el tenedor... ...y han sido seis trozos los que había ahí... ...y mira cómo está de tierno la carrillada... ...date cuenta que la carrillada... ...está fría, ¿eh?... ...está fría porque si no... ...nos podríamos manipular esto... ...entonces fría y todo... ...imagínate cómo está la carrillada... ...que todavía caliente se tiene que deshacer... ...eso ya es un placer... ...eso ya es... ...eso lo tienes todos los días aquí... ...todos los días... ...este flamenquín todos los días... ...¿cuánto vais a vender este fin de semana?... ...pues aproximadamente de 50 a 60... ...con los comensales que tenemos... ...de 50 a 60... ...o sea que el cuidado tiene que estar calculado... ...sí porque... ...tú sabes tú como aquí tenemos... ...las plazas limitadas... ...pues es más o menos lo que vendo... ...tanto esto como lo demás... ...bueno, pues ya como ya lo tenemos... ...mira, mira... ...ya lo tenemos... ...que maravilla, que maravilla... ...ahora cogemos... ...y... ...un segundito... ...ahí, un minutito... ...siempre digo la grandeza... ...y la generosidad que tenéis... ...los cocineros... ...a la hora de poder mostrar vuestra receta... ...que... ...que sí, que para que en casa puedan verlo... ...y puedan disfrutarlo... ...y puedan tener una idea de cómo se elabora... ...pero la cuestión es venir aquí a mi alma a toda... ...y poder disfrutarlo personalmente... ...porque nosotros siempre decimos que mostramos... ...no esto por mostrar... ...o sea, mostramos los platos... ...no por ver las recetas... ...sino por ver el esfuerzo que hay en cada uno de los platos... ...cuando se lo ponen por delante... ...ya lo tenemos lo que es... ...lo que es el tubo, por ejemplo... ...por llamarlo así, o el lomito... ...puesto sobre la base esta que hemos hecho... ...y ahora lo que nos queda es... ...envolverlo... ...por aquí, tal cual... ...va, lo hacemos así... ...y, nos quedaría como este... ...ahora qué es lo que hacemos hecho... ...pues, lo tenemos que llevar a la nevera... ...sobre unos 5 o 10 minutitos en la nevera... ...pero como hacemos la... ...tú sabes que la televisión es inteligente... ...vamos por delante... ...sacamos uno que hemos hecho antes... ...y lo tenemos hecho... ...que va, parece que hay que pasar... ...ahora mismo, en el momento que saquemos... ...sácame el que tenemos allí... ...ya está... ...tiezo, está duro... ...no duro, duro... ...porque no nos interesa que... ...lo que es la carne... ...coja mucha temperatura... ...más que nada lo que es el chopper... ...entonces ahora lo que vamos a hacer... ...con esto es... ...pasarlo... ...cogemos esto... ...y lo pasamos primero... ...por harina, muy importante... ...vale, le quitamos el sobrante... ...como veis sigue estando... ...duro, duro... ...ahí está... ...se mete... ...en lo que es el huevo... ...y hay que hacer uno a uno... ...esto a uno a uno... ...por eso es muy... ...muy laboral... ...muy entretenido... ...pero sí que es verdad que hay recompensa... ...y cuando te piden diez... ...hombre, esto está todo... ...hombre, eso está todo preparado... ...ah, vale... ...hombre, esto no se puede hacer... ...que está blando... ...por favor... ...volvemos... ...ah, quieto... ...eso es nuevo... ...volvemos... ...a empaparlo... ...vira a ver... ...pero... ...y eso por qué lo vuelvas a empapar... ...eh, chico... ...porque lo que nos va... ...va a dar más... ...más contextura... ...más... ...para que... ...entienden nuestros amigos... ...que el empanado... ...va a salir más crujentito... ...para afuera... ...con más fuerza... ...exactamente... ...cuando tú pongas el cuchillo por lo alto... ...cruja, cruja... ...vale... ...entonces, mira a ver... ...sigue estando blando... ...si hace cinco minutos... ...lo metimos en la neve... ...mira a ver... ...y nos quedaría... ...así... ...justo han pasado cinco minutos... ...eh, lo tienes calculado... ...eh, más o menos, más o menos... ...lo tienes calculado... ...mucho cuidadito... ...muy bien... ...porque se puede deshacer... ...porque ya sabemos que eso está... ...muy bien... ...vale... ...lo venimos hacia aquí... ...venga... ...y con el mismo cariño... ...que lo hemos sacado... ...pues vamos a intentar de... ...ponerlo... ...mira lo que él ha dicho antes... ...mira el color que ha cogido... ...el empadado... ...vale... ...el segundo... ...el segundo empadado... ...el que yo... ...tuebe... ...porque es que... ...lo mejor... ...vamos por llamarle lo mejor... ...porque no es del todo... ...pero... ...la ponemos ahí... ...y con esta misma zarcita... ...de la misma carrillada... lo emprendemos todo que lleve y así quedaría el flamenquín de carrillada y en este programa especial que estamos haciendo en la nueva temporada que ya es la número 23 2002 2024 pero 23 temporadas y hoy estamos comenzando realmente la nueva temporada estamos haciendo insisto un programa distinto a los que van a venir las semanas venideras pero hoy queríamos ahora mostrar y terminar el programa con poniéndole como siempre decimos ese toque dulce esa guinda al programa lo importante que es para nosotros el postre que siempre decimos que es esa parte es el sabor que te queda después de una buena compañía de un buen rato por eso queríamos tenemos muchas ganas de ir a ver a alguien a dos personas que están apuntando mucho 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 que nos sorprendieron hoy nos van a sorprender que disfrutamos y van a disfrutar y que hoy vamos a desert desert aquí en jerez de la frontera está en el olivar de rivero el olivar de rivero ponemos la guinda al programa con eso hoy vamos a disfrutar de la gastronomía sorprendente de desert jesús llegamos a la sección que más te gusta a ti fíjate en este primer programa de la nueva temporada estamos en el programa 1002 en 101 televisión ya saben ustedes programa 1002 23 años 23 años a pie de jesús y ahora en este programa 1002 podemos decir y vamos a hacer un escaparate especial distinto con yo diría con mucho sabor si además estoy muy contento porque yo digo muchas veces que la gente se creerá que es repetitivo tengo buenos amigos pero hoy vengo a ver a un buen amigo a una persona que ha aprendido de sí mismo a un artista artista se ha sabido se ha sabido rodear han hecho una mezcla y perfecto un tandón perfecto pablo fabián fabián y pablo pero bueno a fabián tengo el gusto de conocerlo desde hace poco pero pero pablo es una persona que conocí en sus tiempos en la escuela hostelería y entonces era un pintor maravilloso pero el tiempo le ha dado ser lo que es una excelente persona que ya lo era pero un verdadero artista con el tema del con el mundo de la pastelería y en este caso pues ellos dos han formado un tándem y hoy venimos a descubrir un verdadero obra de horta un verdadero oro broy en el mundo de la pastelería nos encontramos en jerez de la frontera aquí en la calle bueno esta calle exactamente bueno la zona de olivar de rivero y como se llama esta calle pablo calle camino de albadalejo 109 esta es la situación de este establecimiento que le va a sorprender se lo garantizamos y para que estamos aquí sabemos que nosotros tenemos como objetivo la de entretener y sobre todo la de informar de temas gastronómicos podemos considerar lo pregunto a cualquiera de los dos podemos considerar los postres como un plato principal dentro de un menú bueno cualquiera de estos postres un mero digestivo incluso antes de empezar a comer un como digo yo un tente en pie entre dulce y salado porque aquí tenemos una variedad increíble y bueno al final ya ya veréis un poco más o menos en qué consiste todos estos postres pero están muy regulados en temas de azúcares lo que son productos naturales y después bueno la buena materia prima aquí predomina por sí mismo como se llama este establecimiento fabrián vamos a ver el establecimiento como se llama de ser de ser que se dice postre pero en se dice de ser porque parece más un poco más un toque internacional porque de ser se dice en francés en alemán en inglés dice igual por eso que el mismo de ser para ser un poco más más exótico que tú vienes de bélgica y en bélgica hay unos chocolates posiblemente de los mejores del mundo no el mejor del mundo tenemos productos muy bueno el chocolate la cerveza para las fritas un producto de excelencia en mi país pero el chocolate la verdad que es de los mejores es not unusual to be loved by anyone it's not unusual to have fun with anyone but when i see you hanging about with anyone it's not unusual to see me cry i wanna die it's not unusual to go out but when i see you out and about fabián que esto no estamos en una frutería no 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 donde estamos en deseo que es con recordamos que dedicado y enfocado especialmente para postre para postre pero también pastelería porque esto no deja de ser también unos pasteles no podemos decirlo no que explícanos vete diciendo o nos vais diciendo de manera alternativa un poco todo lo que estamos viendo porque esto no es una manzana es una especie de trampantojo no que es parece pero no lo es si es lo que es la verdad que no es un trampantojo es una manzana y realmente dentro hay manzana adentro es una manzana y realmente dentro hay manzana hay manzana igual que la fresa que dentro hay fresa que el limón dentro hay limón el coco es el coco sabe a coco la mandarina sabe a mandarina y el tomate vamos a centrar un momento en la manzana concretamente ese concretamente que es lo que tiene pues tiene unas manzanas caramelizadas y en una en interior un núcleo es un núcleo nos cortamos manzana en un taquito chiquitito nos salteamos lo caramelizamos como si fuera una tatatatina que es típico de francia vale después de ese núcleo lo vamos de una ganache y después glaseamos y después la forma que esa forma verde que le dais con ese brillo está hecho de que por de que como está hecho eso porque sólo imagino que tendrá también su truco tiene su truco pero no lo voy a decir todo pablo pasamos a otra fruta que parece pero no lo es porque no es es una fresa pero no es una fresa si ya como entramos en temporada hemos decidimos hacer una fresa que partimos de un núcleo pues hacemos un gel de fresa con trozos de fresa que después unimos formamos un núcleo redondo y después introducimos una ganache de albahaca y pimienta de chichuán ese núcleo y ya después jugamos un poco con lo que es la forma en la forma como veis cada uno tiene una forma diferente y le damos la forma manualmente a cada una manual manual no hay un molde que salga una fresa partimos de una esfera y nosotros mismo le ha dicho es una caja de fresas con la cual encuentra frases ofrece perdón más grande más pequeño que son artistas y artesanos de lo bueno artesanos de lo bueno aquí pues lleva limón y lleva limón de qué manera a eso es un limón confitado confitado pero lleva un toque de gelé le echamos un poco de vino fino para dar un poco así de acidez y estamos cerca de la feria también ahora muy bien por la fecha la pregunta todo lo que se pone se come es decir entiendo que ahí se come todo menos la hoja seguimos y pablo vamos a continuar con el siguiente que es un coco bueno este de aquí nos gusta trabajar mucho con los vinos del marco de aquí de jerez vale y al final lo hemos compuesto de una mousse de coco vale con un interior que es un babá un babá es un bizcocho borracho vale y ese lo hemos emborrachado en un almíbar de amontillado bueno pues no pues no bueno un gel de fruta de la pasión bueno una explosión en boca y el que viene a continuación es una auténtica mandarina y la moranja y lleva mandarina pero en gajo en gajo o no no es la fruta en sí sino es la versión que vosotros hacéis de esa mandarina no si es es como un igualmente igual que puedo comer limón en también una mandarina un poco confitada y tiene sabor me imagino que la mandarina o le dais otro toque sabe mucha mandarina y lleva algo de vino también o no 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 y ese y el que viene el otro que viene a continuación una de una imagen vale más que mil palabras como decimos en casa lo van a saber rápidamente también lo que es jesús usted como lo van a preguntar porque como todo parece una sorpresa para el gaspacho es un tomate el tomate para el gaspacho pablo al final como vamos con la fruta pues también nos hemos ido con el tomate vale y una fruta exactamente y bueno al final este está compuesto de una mousse de yogur griego con un interior de tomate con caset y cereza vale o sea que lleva tomate y lleva un bizcocho de aceite de oliva virgen y albahaca estamos quedando sorprendido esto que está en este evento está en jerez que estamos que escuchamos aquí un señor que habla un jerezado auténtico y un belga auténtico pero que estamos en jerez y que pueden venir a comprarlo si el pozo olivar el pozo olivar que efectivamente que suben en de set de set de set de ser mejor dicho que no la pronunciación aún se me escapa pero quiero decir una cosa este esto podrá costar cada porque esto es artesano con todos los ingredientes que habéis dicho que lleva cada uno de porque esto no deja de ser un pastel se puede considerar sin un postre pero se puede decir que es un pastel o está mal empleado y esto puede estar a lo mejor con ese trabajo que tiene podrá estar lo mejor digo yo que no lo sé cinco o seis euros cada uno bueno eso como decía como decía eso si tuviéramos el paseo de la castellana pues quizás no pero bueno a ver nosotros somos personas humildes y al final por ejemplo este limón a la misma que está grabando nuestro compañero jota o la fresa que cuesta pues estos rondan entre los 3 80 y 4 10 como máximo como máximo en casa queréis llevar y decir llevar una cajita mira 36 y sorprender y llevar a vuestros amigos a vuestros familiares con la boca abierta en desert lo podéis conseguir con postres como estos pero espérate jesús que no ha terminado pero vamos a hacer una paradito momentito porque como estamos siempre como digo haciendo las cosas en nosotros sin trampa de cartón tenemos una señora esperando la puerta para comprar una cajita y vamos a hacer una paradita de parece para que la señora pueda entrar mientras nos graba esto hacemos que la señora pueda entrar y comprar aquí en el paso oliver el desert pablo hay que demostrar ahora a ver cuál es el interior para que en casa puedan llegar a entender todo lo que habéis explicado de palabra pues ahora como siempre lo decimos que la televisión es una imagen vamos a ver exactamente si no te importa el interior si a ver el que tú quieras cuál por ejemplo el limón por ejemplo vale que recordamos el limón que es el limón es una ganache de limón montada con un interior que tiene su bueno 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 todo comestible es todo comestible vale explican un poquito que lo como es esto es recordamos que esto en principio es un pastel para entendernos en casa y ahora el relleno que lleva que es el relleno es el mismo limón pochado vale lo hemos limpiado tres cuatro veces para quitarle el amargor y después lo hemos confitado durante tres horas hemos cogido y lo hemos cortado en trocitos muy pequeños y después hemos hecho un gel de limón y fino en rama vale y eso lo hemos ligado y hemos formado unos unos núcleos redondos vale después montamos una ganache que en la parte blanca que veis aquí que se llama que se le dice ganache de limón montada vale y después lo que hacemos es con baño de chocolate que esto sería hecho un chocolate eso un chocolate que lleva un baño vale y después está pulverizado con un compresor para darle ese efecto terciopelo de la piel del limón vale y después incluso está con un ser trabajo tremendo y veces me dice que está sobre tres euros cuatro más o menos de media más o menos sobre cuatro euros de media no llega pero esto y hacéis uno a uno fabián uno a uno uno a uno que no tenéis una máquina para hacer que esto es un trabajo es un trabajo artesano total total pero entonces pasáis aquí prácticamente todo el día desde las cinco de la mañana estamos aquí y sé que estáis que está siendo un éxito total que estáis muy demandados aquí de set aquí en jerez en el olivar de rivero ya que estamos viendo ese ya que estáis una vez de la fiesta te importaría también si nos importa también podéis verlo el de la fiesta vamos a ver también el interior de las vamos a descubrir el interior de la fiesta ve que bueno que siempre decimos que no hay ni trampas ni cartón que esto es estamos hablando que es fresa fresa pura esto es fresa 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 natural vale explican un poco así a grosso modo lo que antes no había explicado vosotros de palabra ahora para abriéndolo un poco para que en casa tengan la idea de lo que lleva este pastel o este postre claro ahí como vemos el interior son fresas naturales vale de huelva que traemos cortamos en bruno a después hacemos un gel con un puré de fresa vale lo ligamos todo y formamos esos núcleos y después la parte blanca que veis es una ganas de albahaca y pimienta de chichuán exactamente lleva pimienta y albahaca pimienta y albahaca es un contraste de sabores y brutal todo en conjunto es una armonía perfecta vamos al final los postres son muy digestivos muy ligeros son frescos y una manera diferente de comer fruta natural puede servir para desayunar puede servir para después con para comer para merendar y hasta para cenar ya que tenemos postres a cualquier hora del día me dicen que hay que tomar cinco frutas al día sí sí así de las tomas rápido pues esto es de ser y esto solamente es un pequeño aperitivo de lo que vamos a seguir viendo nos mováis de ahí porque vamos a seguir viendo cosas sorprendentes pablo otra otro tipo de postres otra variedad de postres ahora vamos a ver vete explicando porque éste nos ha sorprendido mucho con lo que nos ha dicho antes lo que no habéis comentado explica no esto exactamente que si ese lo llamamos el pastel ópera vale ese es una es un bizcocho de avellana está empapado de un lo que llamamos un carajillo el café y brandy de jerez y después lleva una mousse de chocolate con leche con el interior de avellanas para la línea de avellana que aquí lo hacemos nosotros vale son todos hechos seguimos el otro es una mousse de chocolate blanco con interior de pistacho y frambuesa y una galleta sablé que viene a continuación es un eclair de vainilla y nueces de pecan cuando nos hablas es terminó así nos queda un poco ha dicho que qué significa eso que cuando es ese término que has empleado en español que significaría bueno en el que era al final es un eclair 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 es una palabra francesa de crear no tiene un no sé traducción pero es una pasta para entender una pasta y una pasta y seguimos una milhoja si eso es hojaldre invertido que hacemos nosotros después lleva unas ganas de vainilla de madagascar y un interior de caramelo sale vale ese es brutal pero esto se puede fabián comprar aquí todos los días se puede venir puede venir el público aquí a comprarlo de cualquier bueno miércoles a domingo cualquier día mañana y tarde y para un cumpleaños por ejemplo para una boda para una celebración en casa se pueden que haga tartas de 6 12 18 pero también se puede llevar esto también como postre para el caso creo que sí y qué viene a continuación después de esta milhoja es un marco en un clásico son marco esto es un marco y un san marco pero bueno lo bañamos en chocolate con el folletín entonces deja de ser tan clásico a la base de nuestro toque claro eso es el flan parisino el flan parisiano que lleva que lleva como una pared de flan huevo leche vainilla venía de madagascar vale y fuera en vez de meter un grande clásico le mete la masa de croissant no es que yo no tengo nada que hablar yo es que tengo la voz que estoy aprendiendo entonces desde que han empezado cada obra de arte que no están enseñando pues me va sorprendiendo más que la anterior entonces yo creo que hoy lo mejor es escucharnos vamos a seguir viendo en casa que están en casa de los amigos espectadores los amigos espectadores están tocando con el dedo la pantalla y buscando dónde está pozo olivar nuestro compañero jota que está sacando este primer plano de este postre que el pablo pues te lo llamamos el peta shock vale este es una mousse de chocolate 70 por ciento con un interior de bizcocho brownie de chocolate y plátano lleva un caramelo sale y tiene chispa porque es peta shock o peta shock vale explosivo en la boca esto voy a llevar yo una bojina porque es que me gusta todo aquí veo rata a los dos pasteleros para darle una cadena y llamarlo a casa aquí no me queda aquí permanente esto llega a la puerta y decir que me llevo que me llevo con los chucheros que soy que esto ven en casa estarán ustedes disfrutando si aquí en desete en jerez en el pozo olivar si que es fácil de venir y van a poder disfrutar de estas exquisiteces pero pequeñas obras de arte gastronómica hay que subir los altares gastronómicos seguimos tarta de queso para yoyo esto es una tarta de queso para yoyo exactamente cogemos un poco de queso de la sierra y realicemos una tarta chiquitita con frambuesa Jesús yo estoy yo creo que voy a hacer un día en casa un menú de primero al final de todo de todo terminando con el postre que va a ser fruta pero de todo un poco de con todo en vez de coger un menú así en habitual un menú de postre sabes lo que otra cosa que me gusta fíjate tú fíjate fíjate el colorido la terminación la perfecta terminación él ha dicho son pequeños sabores quiero decir que tiene la medida perfecta para tomarte un par de dulcecitos así es y no que te tienes que comer la mitad y no te lo puedes comer hasta el día siguiente de lo grande es por eso son en pequeñas dosis con los cuales puedes saborear como este por ejemplo que estamos viendo pablo este es una mousse de chocolate 70% hombre que está tan de moda ahora con un 70% muy potente de chocolate vale mucho sabor sí y después yo dentro lleva un praline de avellana este es un pelín más saladito el praline también tiene un poco de contraste entre salado y dulce sí, aquí equilibramos mucho lo que es el dulzor el salado y lo que son las texturas las equilibramos mucho y después lleva una base de sablé de cacao vale a todo competitivo pensado el detalle cada pose son pequeñas obras de artes que estamos comentando que las tenemos que subir a los altares gastronómicos y nosotros mostrar en este gran escaparate de la gastronomía gaditana aquí en D7 en Jerez de la Frontera en el Pozo Oliva Fabián, ¿qué viene ahora Fabián? que esto también me gusta si uno me gustaba también y este también yo me imagino que puede tener algo que ver con limón limón, limón y yuzu limón y yuzu y yuzu, sí un limón japonés y encima lleva dentro lleva una crema de limón y yuzu por su montequilla después una ganache de chocolate blanco y limón y encima una un melengue italiano ¿qué? ¿no me pregunto más? no te digo más y estos que tenemos aquí que son como un pequeño tarrito de cristal ¿qué consiste? bueno pues son unos vasitos que tenemos aquí siempre en tienda y bueno al final hemos hecho la tarta de la abuela por ejemplo ¿este que estamos viendo ahora mismo? exactamente la típica tarta de la abuela según vuestro punto de vista porque aquí tenemos que ver vosotros versionáis todo aquí sí aquí nos gusta darle un poco la huerta a todo eso es eso es lo que iba a decir efectivamente que lo estamos comprobando exactamente lo estamos comprobando y lo que viene a continuación este ese es un tiramisú ¿vale? en tarrito muy cómodo muy práctico de comer y al final es muy de tenerlo en casa la neverita y lo tiene siempre a mano ¿sabes? Pablo y este pastel podemos decirle dulce postre esto parece un huevo frito sí, sí exactamente parece un huevo frito y al final la yema va por ahí los tiros ¿sabes? sí este es un postre que hicimos en homenaje a Jerez ¿vale? y a su clásico tocino de cielo y al final nos infundimos en la vista de una yema y la clara como abierta como veis desde arriba y después lo que lleva es un bizcocho de aceite de oliva y azahar la parte de abajo la base exactamente que va enrollado como un pionono y dentro lleva una crema de tocino de cielo y unas pieles de naranjas confitadas ¿vale? que son como caramelitos y bueno la terminación ya ves encima ¿no? es un tocino de cielo cuajado con unas láminas de chocolate blanco la que está en la base ¿no? que es la que forma un poco como la clara de la yema y la clara ¿no? las dos cosas exactamente que bueno pues eso está pasada ese y está muy rico es muy aromático y bueno nos he dicho que también lleva el vino de la tierra ¿vale? que después lo emborrachamos en almíbar de amontillado ¿vale? de aquí del marco de Jerez a ver que lo pues se llama se llama que la concejaba de todas a todas que por dentro estaba que tiene un relleno que se sale perfectamente relleno si está buen relleno lo que se llama New York Girls es una masa de croissant y en vez de darle una forma de croissant pues hacemos un rollito lo dejamos fermentar y después lo ponemos lo horneamos y después se sale así acedido y caramelizado después lo rellenamos un cremoso de pistacho así rellenamos una planina de pistacho después le añadimos un poco de nata que esto también se puede tomar como postre o eso claro postre de merienda más bien merienda y bueno ya que estamos aquí y está nuestro compañero si no te importa rápidamente explícanos porque tenemos más variedad tenemos más variedad bueno eso de pistacho es de queso mascarpón y frambuesa que también está relleno relleno de queso mascarpón y este es de Kinder Bueno también relleno relleno de Kinder Bueno con su galletita de chocolate ese de chocolate ese de chocolate y ese de ganas de frambuesa bueno Pablo pues vamos a decir la dirección si no te importa de este establecimiento y que se puede venir todo el mundo a comprar quiero decir que no hay ningún problema que en otra parte podéis ir también hay clientes que son restaurantes que son catering pero que también estáis abiertos al público que pueden venir en cualquier momento de miércoles a domingo esta es la dirección es pues estamos en lo que es la zona de olivar de rivero vale justamente calle camino de alba de alejo 109 y tenéis también redes sociales que pueden veros también exactamente nuestra está en las redes sociales también que pueden ver todo nuestro trabajo en google estamos también vale pueden ahí mirar un poco también y seguirnos la dirección tanto la dirección ubicación vale y bueno en redes sociales estamos bastante activos tanto en facebook como instagram y bueno nada os invitamos a pasar por aquí en deseo ya saben aquí hay artesanos de lo bueno jesús no nos cabe duda porque hay sabores un gran descubrimiento porque hay sabores que te demoran y aquí en de ser se cumplen con artistas como estos pues dicho lo dicho y visto lo visto vamos a poner punto y final al programa por esta semana diciéndoles que muchas gracias por su atención y que nos vemos en el próximo programa de pa comer la mar la mar la mar de bueno ya saben ustedes no nos falten porque pasamos lista un beso muy grande 101 besos hasta la semana que viene pasamos lista adiós amigos adiós hasta la semana que viene chau chau chau